Muy, muy buenas atadas Bueno, hoy vamos a jugar a un mod que se llama Contra Tollface Si, el tipito este de You Mad Bro Este, este Dino, osea el de Dino Padro Miren lo que se ve Me dio re miedo No, pero me dio re miedo Vamos Trolleando, Mistaken, que no se que significa Y el incidente Vamos a ver como me va Vamos Paso 1 Merodeada en tu dimensión Merodeas en tu dimensión Paso 2 Que es eso? Paso 3 Hora de mucho trolleo Que es eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recomiendo eso A ver qué es Me voy a pedir de vuelta A ver qué es No sé, no voy a dejar que Gane tan fácil ¿Por qué? Ah, que se me abrió el FNF Por 32 minutos La colaboración, bueno A ver Voy a tener que hacer otra cosa Porque esa canción era Re difícil Así que voy a ponerla en modo Me dejo con la Esa es completa No A ver No, modo historia no quiero Yo quiero modo libre Quiero jugar a la canción Yo lo jugaba en la canción El incidente ¿Cómo me gustan? No Ahí O sea, pensé que iba a ser terrorífico Pero Esa cara Ya me lo dice todo Vamos a ver Porque siempre es bueno saber Saber siempre es bueno 3, 2, 1 ¡Ay! ¡Ah! Ah, pero vos ¡Otase! No, así se hace Se reencontra 3, 2, 1 ¡Aaah! ¿Qué pasa? No, no entiendo Yo no lo entiendo Ay, no me deja cerrar A ver F4 A ver F4 No, ahora me dejo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que no me dejaba cerrarlo Estoy grabando tu F5 No, no entiendo Me Celtar Me mandarte Me Aleja Me controlar Lo ver K Me Choco 3, 2, 1, go! No, 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 no! No me anda mal esto! Ah bueno! Hasta acá yo iba a olvidar el video de hoy! Bueno! Y bueno! Me voy! Chau!